Bienvenidos a Studio Countdown, la primera película de un director es siempre un gran reto, pero definitivamente hay muchos que debutaron por todo lo alto. Hoy les presentamos las mejores primeras obras de grandes directores. Empezamos nuestro conteo con El Ciudadano Kane de Orson Welles. Considerada por muchos como la mejor película de la historia del cine, la ópera prima del famoso director recibió nueve nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Director para Welles. En el nueve está Los Muchachos No Lloran de Kimberly Pierce. La poco convencional directora se presentó ante el mundo con esta película que empieza como un romance para adentrarse luego en un controversial tema manejado con maestría. En el ocho está Mad Max de George Miller. Este debut en largometraje del director australiano recibió numerosas críticas negativas cuando se estrenó en 1979, pero el tiempo se encargó de ponerlo entre los clásicos y ha sido revisitado en diferentes ocasiones. En la posición siete tenemos a Sexo, Mentiras y Video, la primera obra de Steven Sutherford. Antes de Erin Brockovich y Tráfico, con esta película el director obtuvo la palma de oro en el reconocido Festival de Cannes. Llegamos al puesto seis de los mejores debuts de realizadores con Billy Elliot de Stephen Daldry, quien recibió una nominación a Mejor Director cuando se estrenó en el cine con la conmovedora historia de un niño que ama el ballet, mientras se enfrenta a un difícil ambiente familiar y social. Llegamos a la mitad de nuestro conteo con Capote, de Bennett Miller, quien tuvo como primer largometraje no documental este biopic sobre el escritor Truman Capote, por el que fue nominado a Mejor Director por los premios de la Academia. En el puesto cuatro están Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola, quien se presentó al mundo con la historia de estas cinco hermanas. La película marcó un hito por su hermosa fotografía y otros elementos como su especial banda sonora. En la posición tres está Belleza Americana, con la que Sam Mendes ganó el Oscar al Mejor Director en el año 2000, haciendo un oscuro retrato del vacío en las vidas de los habitantes de los suburbios de Estados Unidos. En el puesto dos tenemos a Quiere ser John Malkovich, de Spike Jonze, una imaginativa película en la que un titiritero encuentra un portal que lleva a ver el mundo desde los ojos del actor John Malkovich. También le dio una nominación al Oscar como Mejor Director a Jonze. Y la posición de honor en nuestro conteo de los mejores debuts de directores es para Sueños de Libertad, primera de Frank Darabont y que trabajó junto al escritor del relato Stephen King. La conmovedora historia de dos presos y la dupla Darabont King llevaron a Sueños de Libertad a estar considerada por un buen número de críticos como una de las mejores del cine. Nos vemos pronto con otro Studio Countdown.